Cuando se dona sangre, solo se extraen 450 mililitros que corresponden a 10% del total de ese líquido que se tiene en el organismo, por lo que es poca y no hará falta si se considera que el cuerpo de un adulto en promedio tiene 5 litros, informó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es importante considerar lo anterior, pues estar informado ayudará a que los donantes dejen de tener miedo a las inyecciones y además conozcan qué pasa en su cuerpo cuando llevan a cabo esta actividad. El CONACYT explicó que luego de la donación el organismo recupera el plasma durante las primeras 72 horas posteriores, pero se necesitan entre 4 y 8 semanas para reponer todas las células sanguíneas. Los glóbulos rojos contienen hierro y al donar sangre se pierde casi un cuarto de gramo de hierro, por lo que se podría sentir cansancio, sin embargo, no hay afectaciones al funcionamiento del cuerpo. Donar agiliza la fluidez de la sangre y evita que se vuelva densa. La médula ósea que está dentro de algunos huesos produce nuevas células de ese líquido y se generan de 2 a 3 millones de glóbulos rojos en un segundo. Del total de la sangre de un humano, 55% se conforma por plasma, aguas, sales y proteínas, y 45% de las células sanguíneas, es decir, de glóbulos rojos y blancos, además de plaquetas.